La última carrera de programa Trenas del Jorte de Beto Sobre 2600 metros Si no hay unlai cabezo estilo unicloque por el Zaya Van en busca de la barrieta de un centro Toma la barrieta a pocos metros La delegada a la última carrera Rápidamente sale a marcar el camino por el centro de la cancha de Mariano En la segunda colocación por el Nado En la tercera colocación la de la pierna Y como a la barrieta a la corte de la cancha de Máscara En la cuarta colocación lo viene haciendo A variado con el guantos de la cancha de la cancha de Mariano Y con el izquierdo más que todos los chitos el vecino Aba la barrieta principal En la parte de la cancha de Mariano De la pistola la barrieta a la repuesta Van en busca de mi camino Lo viene haciendo con gozco ¡Chino! ¡Vamos! ¡Chino! 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 ¡Vamos a mi abierta!